Música Dentro de la construcción del movimiento pedagógico que tiene esta historia en los cinco lugares en los siguientes momentos dentro de esa construcción del movimiento pedagógico ha habido como un objetivo central de recuperar la pedagogía propia tanto pasada como presente y eso tiene que ver también con la recuperación del saber del docente cuando Pablo mencionaba es la recuperación de la producción del trabajo docente como lo han venido constituyendo y trabajando bastante los docentes argentinos para nosotros es como la recuperación de ese saber que nos puede orientar en un camino de construcción y de fortalecimiento del propio conocimiento pero también de la organización de los docentes, de la organización escolar y de la construcción de una propuesta educativa entonces esa recuperación de la pedagogía propia tanto pasada como presente nos lleva a estudiar y a leer los pedagogos del pasado que son propios, que son nuestros muy bien, Pablo dice que hay que estudiar a los alumnos y yo también estoy en la puerta porque hay que estudiarlos a todos pero nosotros tenemos un déficit gran en relación con el estudio de los pedagogos propios de las pedagogías latinoamericanas en muy pocos lugares de la academia o de los institutos de formación docente se estudia a la pedagogía latinoamericana generalmente tenemos unos pedagogos y pedagogas que oficialmente se estudian pero hay otros que no y me parece que este es el momento de recuperar esa historia propia y la otra pedagogía que no se recupere, que no se estudia es la que se hace día a día en las escuelas de América Latina y nosotros estamos comprometidos con la recuperación y la puesta en valor de esa pedagogía propia tanto la pasada como la presente en ese diálogo en ese interrupción de esas pedagogías ¡Suscríbete al canal!